Yo no soy el mono, tengo ideas distintas, aunque se nos haya puesto, por lo menos al principio, en la misma situación. Mi padre lo trajo como a la palmera, le sobra tierra, le sobra dinero. Puso la palmera y le pareció muy bien mientras permaneció joven y primorosa, pero cuando se fue estirando, estirando, se fastidió de ella, por desgarbada y barbuda, por inadaptada, dice él. Porque la perdió de vista, creo yo, pues no acostumbra llevar la mirada al cielo, al menos hacia el lado donde se erguía la palma. Mira hacia la boca del río, donde se forman las tormentas, ya que de la lluvia depende, para bien o para mal, la cosecha. Tampoco cayó en la cuenta de que el monito no se adaptaría, no solo por cuestiones de clima, sino porque le sería imposible adaptarse a la familia, y él quería que fuese como un miembro de la familia. Quizás no andaba del todo desacertado, pues favorecido por ciertas consideraciones en las que mi padre ocasionalmente se mostraba intuitivo, el pequeño simio hacía algo por ganarse el lugar que se le prometía. Pero su sitio, en definitiva, fue la palmera. No siempre empleaba a mi padre la fiesta, el alimento y la caricia. Por sobre todo, lo privaba de comida. Y no se cuidó de educarlo verdaderamente. El mono huyó, refugiándose en la palmera, como el hijo vuelve a la madre. Bajaba solo para hurtar o para tomar la comida que la compasión de alguien le hubiese dejado al pie de su vivienda. Vivía solo, tal como se veía la copa raquítica del árbol en su altura. Se puso huraño y meditabundo, torpe para todo lo que no fuera procurarse el sustento. Quizás por mal humor, porque el invernáculo anunciado nunca se construyó. Mi padre hizo limpiar de vegetales todo el sector donde se estiraba lentamente, como un suspiro nostálgico, la palmera. Cayeron palmera y mono. Y el mono se escondió entre algunos cajones y baúles hasta que los perros, enardecidos por la sangre de un pollo que dio degollado unos pasos agónicos, se le echaron encima sin que nadie se los impidiera. Yo no soy el mono, pero también, por orden de mi padre, a causa de infracciones leves, en la niñez muchas veces tuve prohibido el acceso a la mesa. No tengo palmera. Sin embargo, hice de mi casa una palmera. Mejor dicho, de los cuartos y de los cuadros de tierra que podían serlo. De algún paseo, de algún libro y de algún amigo. Mi palmera poseía en verdad muchas ramas. Y por eso quizás tuve la posibilidad de pensar que yo no debía ser como el mono. Tal vez todo dependiese, como en el caso del simio y de la palma, del lugar de nacimiento y del ulterior destino inadecuado. No sé. Tal vez debí nacer en otras tierras. Y tal vez no sea así. Es posible que yo no debiese haber nacido en este tiempo. No quiero decir con ello que mi alumbramiento hubo de producirse en la Edad Media, ni en el mismo año en el que nació Dostoyevsky. No, tal vez yo debí nacer en el siglo XXI o en el XXII. No tampoco porque crea que entonces será más fácil vivir, aunque es posible que lo sea. Para que sea posible, ya que es imposible que yo nazca transcurrido una centuria, he querido, en la medida de mis fuerzas, ser de alguna utilidad. Cuando comprendí la inutilidad del mono, pude acercarme a lo que me pareció hacerse un destino útil. Siquiera sea para los demás. Su cabeza hueca me sugirió el aprovechamiento de la mía. Quise hacer de ella, y fue sencillo hacerlo, un nido de pájaros. Mi cabeza se colmó de pájaros, voluntaria y gozosamente, de mi parte y la de ellos. Gozaba, sí, por la felicidad del nido firme, seguro y abrigado que podría darles. Y gozaba de otras maneras distintas. Cuando, por ejemplo, aquella vez hice mi aparición, físicamente sombría, en el semialboroso, con un timbre de cálculo y inquietud transfigurados, del té canasta de mi madre, y ella tuvo que decirme, retadora y perdiendo a plomo, que cómo hacía eso de ponerme a silbar en medio de una reunión de señoras. Y yo decía, con mi boca de labios desunidos, nada más que por una sonrisa de lástima de su ignorancia, que no era yo mismo quien silbaba. Y en aquella muchacha suscité el asombro canduroso de quien presencia el tránsito de un dios musical, tangible y perecedero. No fue siempre así, sino apenas unos años, quizás unos meses. Con el cambio he dudado un tanto de que, haciendo la felicidad de un pájaro, haré la felicidad de todas las familias de los siglos venideros. Si todos pusiéramos nuestra cabeza al servicio de la felicidad general, tal vez podría ser, pero nuestra cabeza, no solo el sentimiento. Yo puse la mía y tuvo gorriones, canarios y perdices dichosos. También lo son ahora los buitres que han anidado en ella. Pero ya no puedo serlo. Son inacabablemente voraces, y han afinado su pico para comerse hasta el último trocito de mi cerebro. Ya en hueso mondo, aún me picotean. No diré con saña, pero como cumpliendo una obligación. Y aunque sus picotazos fueran afectuosos y juguetones, nunca podrían ser tiernos. Duelen ferozmente. Hacen doler el hueso y hacen expandir mi dolor y mi tortura en un llanto histérico y desgarrado de fluir constante. Nada puede contra ellos y nadie puede, pues nadie puede verlos, como nadie veía los pájaros que silbaban. Y aquí estoy yo, con mi nido rebosante de buitres que, aprovechados, insidiosos y peremnes, hacen crujir, con cada picotazo de cada uno de sus mil picos, cada hueso de cada parte de todo mi esqueleto. Aquí estoy, escondido entre baúles, a la espera de que algunos de los que antaño dieron de comer al mono, se compadezcan de este acorralado y asuce a los perros. Pero, por favor, que nadie, por conocer mi historia, se deje ganar por el horror, que lo supere y no desista, se alimenta algún buen propósito de poblar su cabeza de pájaros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!